Y cambiamos el género pero nos quedamos con la música porque Dolores Solá, que tiene su vida con la chicana pero también tiene una vida propia que está presentando disco, va a estar el sábado muy ocupada por lo pronto a las 8 de la noche en el Centro Cultural Kirchner con el espectáculo El Primer Trabajador junto con Leonardo Pastore y además a las 10 de la noche hace la apertura de un ciclo muy importante de las 7.50 de la radio que la tiene allí con la Lola Girasola. Muy contenta y entusiasmada con este espectáculo, muy personal porque tiene canciones mías escritas por mí que me he puesto a componer ya grande, algunas compuestas con músicos como Hacho, Stoll, Diego Rolón, Pablo Dacal y otras que he escrito Letra y Música Yo y acompañan estas canciones, otras canciones clásicas que acompañaron mi vida, que el recuerdo que me marcaron de chica. Abre un ciclo que se llama La Música de las 7.50 a donde va a haber muchos artistas queridos y admirados y me dieron el privilegio de abrir ese ciclo este sábado 30 voy a hacer la Lola Girasola con Diego Rolón en la dirección musical y guitarras Lucas Marcelli en más guitarras Pato Cotella en contrabajo y Andy García Strauss en piano y acordeón La noche misma no he podido comprobar que en la puerta de esta casa respetadas yo vi con estos ojos ¡Adiós! Sincron publisher li rechaz parte Gira ¡Adiós! ¡Adiós! Sorpo ¡Ay tu asias! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! L escapar !